Dice que quiere a un presidente que no vea el pasado, que no le eche la culpa a los demás, pues porque tiene una cola larguísima que le pisen a Cedillo, que no se nos olvide su familia política metida en el narco o señalada de estar metida en el narco. Las matanzas a manos del ejército contra nuestros pueblos. En fin, mi querido Jairo, también escucho tus opiniones. Sí, mira, a Cedillo yo le puedo perdonar el Fobaproa, de verdad se lo puedo perdonar, le puedo perdonar la Tlatlaya, por supuesto, le puedo perdonar, le puedo perdonar que haya terminado el trabajo de Salinas, de hacer la venta de garage del gobierno mexicano, eso se lo puedo perdonar. Así, mira, te lo digo con toda claridad, se lo perdono. Lo que sí no le puedo perdonar es que nos hayan dejado, nos haya dejado como herencia a Vicente Vox. Entonces, eso sí fue una perrada, una chicanada, de verdad, en esa onda que es que, ay no, la transacción democrática y nos dejó, nos dejó al alto vacío, no puede ser. Y a Martita, y a los Viesca, y a toda esa, bueno, a Xochitl Galvez, perdón, pero quien le inventó fue Fox. Entonces, esa parte sí me parece muy, este, pues muy miserable. No lo veo casi como un día de campo, pero que nos haya dejado a Vicente Vox, que nos haya dejado a su prole, que nos haya dejado a todos los bolas de oportunistas y canallescos, eh, pseudopanistas, a la propia Xochitl Galvez que, sí, crearon, crearon este monstruo que, bueno, que nomás no, 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 de verdad, no da pie con bola, no da una, este, de verdad, está más abajo en las encuestas que, que la tremenda corte. Entonces, eh, un personaje absolutamente, eh, desfondado, que no, que no da una, ahora, ahora ya, hasta digo, no, yo, yo como ingeniera me, me pongo para defender a Acapulco, si no sabe sumar, o sea, no sabe sumar, y, y, entonces, sabe hacer, este, cárceles inmobiliarios, pero nada más, o sea. Entonces, estamos ante, ante, un personaje que sin, sin tentarse el corazón, sin, este, sin tener medida ni clemencia, nos dejó a Vicente Vox, eso sí, no se lo voy a perdonar, nunca, jamás, lo de Tlatlaya, que lo juzguen, que lo juzguen los dioses, pero, pero lo de, lo de Vicente Vox fue, eh, de verdad, el sumum de la miseria humana, ¿no? ¿No? Y más de toda esta invención. Los de Aguas Blancas, dirás. Los de Aguas Blancas, bueno, tú, tú, bueno, todos los escándalos, después de, 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 los escándalos que siguieron a, a la historia de, de la asesina de todo el Colosio, la paca, las cosas nos dejó este, este personaje. Entonces, pero además de todo, un tipo que, fíjate a mí, ahorita que me estaba oyendo, dije, bueno, lleva tantos años trabajando para las empresas, a las cuales ayudó siendo presidente, ¿no? Además, además, no chingó nuestra red ferroviaria, ¿no? No, la red ferroviaria, o sea, de veras, nada más nos dejó el chepe, afortunadamente, y, 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 este, y la bestia, pero, oye, habla, habla inglés, con peor que yo. O sea, de veras, no puede ser que tantos hayan, este, ahí, arrodillado, frente a los grandes poderes económicos de Gringolandia, queriendo ser, bueno, no digo que Chicago Boy, la verdad, no creo, yo creo que nada más él iba por las caguamas, igual que Gurría, y, igual que todos esos, o sea, la verdad, son gente muy menor comparada con los Chicago Boy, la verdad, son, sí, o sea, pues son, este, ni, ni boys, o sea, nada, pero, pero, este personaje, eh, siniestro como, como pocos, que además siempre se hace pasar como, como que el bueno, el trabajador, ¿no? El luchón. No, 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 no sabe cómo todos esos cosas, y que ni siquiera me he aprendido inglés, a mí también, me molesta mucho tanto que digan. Nada más faltó que, infraestructur, como. ¿En futura y fija? Eso, ¿no? Eso, nada más le faltó a ese, a este, a este personaje. Pero bueno, el asunto es que de todas maneras me alegra que se haya tomado su tiempo entre sus 20 chambas, entre todas las cosas grandes que tiene que hacer, que además de veras trabaja en 80 empresas y nada más. Yo creo que es como vendedor de tiempos compartidos, ¿no? Ahí anda, igual que Calderón, ¿no? Tiene esa misma onda de, pues no son nadie, o sea, los pone a una esquina ahí en las oficinas así grandotas, pero nada más, no creo que los escuchen en nada, igual que Calderón. Entonces, bueno, la cosa es que se tomó su tiempo para pedir que no haya polarización, que un presidente que no divida, imagínate si no dividió este personaje con el Fobaproa, o sea, por dos, así dividió el país, como dice Víctor, los pasamos de jodidos a superjodidos. Quien se acuerda de ese momento, los UDIS, la gente que tenía deudas en UDIS y terminó sin casa, rimado con los parientes. A mí me tocó ver varios que se fueron al infierno, ¿no? De los UDIS. Hay gente que todavía está pagando en UDIS. Hay miles de personas en Estados Unidos que terminaron acá, en la Unión Americana, en el país de las hamburguesas, por culpa de estos cabrones, mi querido Jairo. Oye, Jairo, a ver, Jairo, Víctor, el presidente presentó su plan de reconstrucción para Acapulco una semana después del golpe del huracán. Y entre otras cosas, incluye que se adelantarán dos meses los recursos de todos los programas del bienestar, que se incorporarán a 10 mil personas en Jóvenes Construyendo el Futuro, que se aumentan al doble las becas de 45 mil a 90 mil, que se establecen seis meses de prórroga para el pago de Infonavit y el Seguro Social, que no pagarán luz, la electricidad, pues, de noviembre a febrero, que se entregará una canasta básica de 24 productos alimenticios por semana para 250 mil familias damnificadas, que se establece la entrega de 8 mil pesos a familias damnificadas para limpieza y pintura de sus viviendas, que se darán de 60 mil a 300 mil pesos para reconstruir 50 mil hogares, que se entregarán en seres para casas como camas, estufas, refrigeradores y vajillas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya más o menos desde un panorama, acaba de reaparecer, adivinen, roba.